Gente de Kansas City va hasta Monterrey a buscarme. Y justamente en esa cena, en un lugar de cabritos muy famoso, obviamente había que llevarlo ahí. Se empieza a hablar del contrato y ya con la firme intención de que ya vinieron hasta Monterrey. O sea, no hay más. Voy a firmar con ellos. Pero pues obviamente mi papá sin saber dijo, pues quiero proteger a mi hijo. Es una cantidad X, no recuerdo muy bien para el bono garantizado. Lo que ahorita le dicen es el sign in bonus. Entonces dice mi papá una cantidad. Se queda viendo el señor Lina. Mi papá habla por teléfono a Kansas. Regresa y dice sí, lo aceptamos. Pone la cantidad y se firma el contrato.